¡Vamos! 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 ¡No era 8, señor presidente! ¡No era 8, no era 8! ¡No era 8, no era 8! ¡Gracias! 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 ¿Cómo arrancaríamos la historia? Si hoy tuviéramos la posibilidad de hacer un parate, digamos, ¿no? ¿En qué año arranca? ¿Cómo fue la primera juntada? ¿Cómo se les ocurrió? Bien, esto surgió en el año 2013. Yo estaba estudiando para ser entrenador de fútbol en el ATFA de Córdoba, que es la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. Y allí, bueno, un profesor de una de las materias del curso me empezó a incentivar. Se me mostró una fotocopia de cómo se organizaban las asociaciones, lo que eran las asociaciones. Yo estaba con muy poca información de cómo funcionaban. Y a raíz de entender un poco más... Sí, yo soy de Confluencia y me fui a Córdoba para estudiar esta carrera, que es de director técnico nacional. Yo, en realidad, como me gusta mucho el fútbol, pensé que esa podía ser una salida laboral para mí. Tengo vocación por ser entrenador. Aún hoy la tengo y quiero ser entrenador en el futuro. Pero, bueno, desde ese curso salió esta oportunidad, esta idea de formar algo acá en el barrio. Se lo planteé al profesor con el que estaba trabajando esa materia. Y, bueno, él me empezó a ayudar inmediatamente. Empezó a decir qué necesitaba para formar el club, la personalidad jurídica, el espacio físico. Y, bueno, esto coincide con un momento bastante complicado que vivía el barrio, una situación social complicada, en el que asesinaron a uno de los chicos del barrio, que jugó acá en el club y tuvimos una relación, no de amistad, pero sí de compartir muchas cosas en la juventud. Y esa primera muerte desató un montón de problemas más en el barrio y fue como una respuesta por ahí de poder trabajar todas las cosas en conjunto, ¿no? Poder trabajar la parte social, la parte deportiva, que a mí me gustaba. Yo sentí que era más algo acorde a lo que me gustaba poder hacer este club que seguir con la carrera de director técnico, inclusive... ¿Y por qué esa muerte en particular? Digamos, ¿qué fue lo que detonó? Es un problema entre bandas que hay acá en el barrio, que después de esa muerte vinieron unas siete u ocho más acá en Confluencia desde el año 2013, desde marzo de 2013, la de Miguel Vilugrón. Y esa muerte porque por ahí fue como caer en la realidad de lo que estaba pasando acá, de una cuestión que yo ya veía pero que por ahí no se palpaba tanto en el... ¿O estabas afuera acá? Sí, yo ya me había ido a Córdoba, me había ido unos meses antes y la verdad que a mí me preocupaba mucho la situación del barrio, de haber vivido acá y de tener amigos todavía al día de hoy, de tener hermanos de mis amigos que están en las edades en las que se empiezan a complicar un poco las cosas y no tienen contención. Entonces, llegó un momento en el que todo cerraba, ¿viste? Mi pasión por el fútbol, mi pasión por querer hacer algo por el barrio, que siempre la tuve desde chico, siempre quise colaborar. Este club en realidad tiene una historia que es más antigua, digamos. Esto funcionó desde el año 88 con José Curilef, que fue el fundador y funcionó durante muchos años en la Liga Metropolitana de Fútbol de acá de Neuquén. Yo participé del club, participaba toda la barrera de acá de Confluencia y era un espacio perdido cuando me surgió esta idea del club. El club ya estaba abandonado. Entonces la idea fue por ahí recuperar el espacio perdido y que había servido de contención para un montón de generaciones antiguas que habían estado acá en el barrio y que por ahí estaba formando chicos de bien. Me parecía que era muy importante que este espacio funcionara y por esos tiempos, hacía uno o dos años que ya esto era un descampado, no había actividades. ¿En esta zona donde estamos ahora? En este lugar, en este predio. Acá funcionó. Acá estaba todo pelado. Acá funcionó Buenegüe, esta es la edificación que hizo la asociación anterior. En esta cancha se participó durante casi 20 años de la Liga Metropolitana y eso de un momento a otro cayó por ahí, por cansancio de las anteriores comisiones directivas, en el que lucharon un montón de tiempo y por ahí no lograron los objetivos y se cansaron y terminaron por abandonar el predio. Vos imaginate que mucha gente que está viendo, por ahí no tiene idea de que estamos hablando de Neuquén, estamos a menos de 25 minutos del centro de Neuquén, ¿no? Siempre hay otra imagen de una ciudad hiper consumista, con niveles de vida cada vez más elevados, que excluyen más. Y dijiste en un momento algo que sería bueno que por tu experiencia en el laburo de chicos nos lo cuentes, lo puedas desarrollar. Dijiste, no, están en edades donde las cosas se empiezan a poner complicadas. ¿De qué edades hablas? ¿Qué es ponerse complicado en un barrio como Confluencia? Yo por ahí me refiero a cuando los chicos están entrando en la adolescencia, acá inclusive de muchos más chicos, viste, nosotros tenemos, yo he visto casos acá en el barrio de chicos, más chicos de 7, 8 años, con gomeras, con armas de juguete, que se yo, que imitan a los hermanos de ellos, digamos, cosas así. Se viven en un contexto que es bastante difícil, si querés avizorar un futuro bueno para ellos. Entonces por ahí la idea era crear un espacio para poder mostrarles otra cosa a esos chicos que tienen otro futuro por delante, si a tiempo se tratan esos temas. A mí me tocó estar en Córdoba, en una ciudad que tiene 400 años, tiene muchos más años que Neuquén, y la problemática ya es muy marcada, sobre todo en los adolescentes, están la mayoría, no digo la mayoría, pero gran número, que delinquen o por ahí, están en esta situación de vulnerabilidad, y me parece que nosotros como ciudad estamos en tal crecimiento que por ahí dentro de algunos años, si no tomamos el toro por las astas, podemos ser un ejemplo parecido. Entonces por ahí yo creo que estamos a tiempo, si definitivamente se pueden fortalecer estos espacios en los barrios, no solamente en Barrio Confluencia, porque hay otros barrios de la ciudad de Neuquén que sufren la misma problemática, entonces me parece que si fortalecemos estos espacios, por ahí el futuro puede ser de otra manera. Igual este barrio tenía tradición futbolera. Sí, 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 desde siempre. Aquí existió un club desde muchísimo antes, yo te nombraba 1988, se fundó este, 1960 y pico se fundó Deportivo Limay, Colonia Confluencia, en Obrero Argentino y Chocón, allá cerca de la Escuela 136. Y Deportivo Limay después se fusionó con Deportivo Neuquén. Sí, exactamente, hubo varias fusiones de clubes, terminó siendo Atlético Neuquén. Atlético Neuquén. Terminó siendo Atlético Neuquén, pero bueno, los grupos de trabajo que se fusionaron, no fue una fusión tan uniforme, y se terminaron por abrir cada uno con la suya, y en ese caso los dirigentes que se quedaron con el poder del predio, no sé qué problema habrán tenido, no se sintieron como propio quizá el lugar este, ya teniendo otro lugar. Pero Atlético fue un club grande. Sí, sí, fue un club muy grande, pero en su momento decidió apostar a la sede que está en la de Intendente de Carro, a la calle que está en Combate de San Lorenzo, y toda esa primera idea que era formar un club grande de la ruta para abajo, que es lo que ellos mencionaron en su momento, quedó en la nada. Y al día de hoy se perdió, o sea, se perdió ese espacio de Deportivo Limay, se había perdido este espacio de Guanegüé, entonces todas esas cuestiones por ahí eran lo que hacían que acá en el barrio haya cada vez menos espacios para los chicos. Corregime, vos que manejas la data, los tres grandes clubes que hubo en un principio eran Pacífico, Independiente, y bueno, Deportivo Nauquén, o Atlético Nauquén, ¿verdad? Y después el fútbol se fue perdiendo. Sí, la verdad que... Lo digo porque, no sé, una ciudad como Cipolletti, que tiene una cultura futbolera fuerte y más grande, y Nauquén no ha podido consolidar eso. No, no ha podido consolidar un club, por ahí una identificación, como tiene Cipolletti, con Club Cipolletti, o Roca con Deportivo Roca. Lo mismo pasa, bueno, el ejemplo que te daba en Córdoba, la gente está identificada con los clubes, hay mucha gente que es de talleres, de Belgrano, de institutos, y son en masa societaria de 50, 60 mil personas, y la vida de la gente está muy relacionada con el club, cosa que acá no se ha podido ver, por ahí porque falta infraestructura, o faltan algunas ideas también, es un poco de todo también, ¿viste? No hay una sola causa, pero sí, el club acá fue muy grande, muy importante, los vecinos viejos del barrio te cuentan de que le decían el semillero acá, porque salían muchos jugadores en este sector, y bueno, son... es una tradición futbolera que se perdió, y que bueno, nosotros estamos tratando de recuperar con pasos chiquitos, por ahí hemos participado en la Liga de Fútbol de Neuquén en los últimos años, y de a poco estamos tratando de recuperar esa cultura para por ahí darle otra opción a los chicos, ¿y cuántos pibes hay? Y nosotros tenemos cerca de 150, en inferiores, después están los chicos de primera, los de... las mujeres también que juegan, que están participando del torneo de Lifune, y la idea es seguir sumando gente, ¿no? Que cada uno encuentre su espacio acá. ¿Y para venir qué hay que hacer? ¿Hay que vivir en el barrio? ¿Hay que venir a practicar? ¿Cómo se engancha? Fundamental es el compromiso de venir a entrenar, ser parte, acá no se les cierran las puertas a nadie, nosotros recibimos muchos chicos que por ahí no tienen... no son los mejores futbolistas de Neuquén, como por ahí se pueden buscar en otros clubes, sino que la idea acá es por ahí incluir a los chicos, ¿no? Darles... que cada uno tenga su espacio, que ellos tomen relevancia, hay muchos casos de chicos que han venido a otros lugares sin lugar, y que acá encontraron su lugar, su grupo de amigos, que se empezaron a desarrollar de otra manera, y un poco es eso, por ahí ser esa opción para los chicos que por ahí no tienen... O sea que en total si tenés 150 más todo... ¿Cuántos chicos hay? Y de cerca de 200, gente, 200 personas más o menos. En apenas 3 años de desarrollo. Sí, este sería el tercer año. Sí, nosotros de entrada tuvimos mucha gente acá, del primer, segundo entrenamiento ya había, no sé, 20 chicos, a la cuarta semana había 45, 50 chicos. Había una necesidad acá en el barrio de que funcionara el espacio. El fútbol es superior, ¿no? Sí, es como una herramienta. ¿Qué es el barrio? Veni,のs! ¡Ei! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital.